Aún puedo sentir la frescura De la mañana en que llegaste Cuando llenaste mi vida De ilusiones y contrastes Dos meses fueron pasando Y tus gracias comenzando En trozos de peluche Dijiste tu primer mamá Juntos aprendimos A dar los primeros pasos Nos regalabas el mundo Tendiendo los brazos Las flores y las primaveras Los sueños y los desvelos Han pasado tan deprisa Cumpliendo nuestros anhelos No imaginé que mi pequeña De muñecas y listones Se convirtiera en princesa Mientras yo hacía canciones Aún tengo grabado en mi mente Tu primer día de clases Con lágrimas lo adornaste Que hasta mami contagiaste Así se fueron pasando Días, meses y los años Tú preparaste el camino Que cruzaron tus hermanos Siempre lo vi lejos Y hoy pasas horas en los espejos Señor, tú creaste el paisaje Y con ella el maquillaje Las flores y las primaveras Los sueños y los desvelos Han pasado tan deprisa Cumpliendo nuestros anhelos No imaginé que mi pequeña De muñecas y listones Se convirtiera en princesa Mientras yo hacía canciones Fuiste un regalo Fuiste un regalo que vino de Dios El más dulce de los frutos Te amo Feliz cumpleaños Princesa Quiero respirar el aire de tu casa Disfrutar de tu fragancia Y llenarme de ti Quiero en tu presencia estar todos los días Y llenarte de alegría En tu jardín Quiero estar tan cerca Que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca Que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser tu amigo Quiero estar contigo Quiero navegar el mar de tu mirada Y saber que no habrá nada Que me aparte de ti Quiero caminar siguiéndote los pasos Y aprender en tu regazo Lo que esperas de mí Quiero estar tan cerca Que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca Quiero estar tan cerca Que te pueda yo escuchar Y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser tu amigo Quiero estar contigo Oh, 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 oh Y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo 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 Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo Quiero estar contigo